Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Debemos volver. Esto fue un error. Voy a arruinar todo otra vez y todos me verán y... Los debes tranquilizarte. ¿Por qué estás tan nerviosa? Ya fuiste a la escuela. Por eso estoy nerviosa. En la escuela de humanos no di una buena primera impresión. Es mi oportunidad para ser vista como algo más que un desastre. Oye, no te preocupes por lo que piensan esos tontos. ¿Quieres mi consejo? Entra a la sala y golpea al primer chico que veas. Solo para parecer dominante. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Última oportunidad para arrepentirte y ganar un broche del aquelarre de la chica mala. Renunciar. Es como intentarlo, pero más fácil. Nah, lo ganaré cuando renuncie a bañarme. ¡Adiós! ¡Diablo, señorita! Solo intenta no ser demasiado bonachona. Sueles serlo. Gracias, Edad. De hecho, escribí un soneto para conmemorar esta ocasión. ¡Una ráfaga de viento me atrapó! ¡Nos vemos después de la escuela! ¡Adiós! Lo harás genial, niña. Gracias, Edad, títere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!